De que presume cuando pasan por mi lado Van muy altivos, muy felices con tu pecado Y el muy contento porque cree que me ha quitado Aquel cariño que es la luz de mi pasado Si fueran gente como todos con vergüenza No se atrevieran a cruzar por mi presencia Pero esto si que requiere inteligencia Y eso jamás ni tú ni él podrán tener Lo besarás con tus labios manchados Te tocará con sus torpes caricias Y recordando nuestro ayer Vas a enseñarle como hacer las dulces cosas Que una noche te enseñé Te estrechará de placer satisfecho Y sentirás vanidad de tu pecho Y pensará que sufriré Pero es tan tonto como tú Porque presumen de un amor que ya olvidé Si fueran gente como todos con vergüenza No se atrevieran a cruzar por mi presencia Pero esto si que requiere inteligencia Y eso jamás ni tú ni él podrán tener Lo besarás con tus labios manchados Te tocará con sus torpes caricias Y recordando nuestro ayer Vas a enseñarle como hacer las dulces cosas Que una noche te enseñé Te estrechará de placer satisfecho Y sentirás vanidad de tu pecho Y pensará que sufriré Pero es tan tonto como tú Porque presumen de un amor que ya olvidé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!